¡Salvete! ¡Salvete, ovnes! Yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día, como estáis viendo, me he venido a Pompeya. Estamos dando un pequeño paseo por una de las calles más impresionantes y espectaculares que se han encontrado en el yacimiento destruido por el Monte Vesubio en la erupción del año 79 d.C. Estamos caminando por la llamada Vía de la Abundancia, que fue excavada a principios del siglo XX. Es una de esas calles emblemáticas del yacimiento que, si venís a visitarlo, que por supuesto tenéis que venir al menos una vez en la vida y que visitar Pompeya, vais a encontrarla siempre llena llena de gente. Pero, por supuesto, hoy yo he venido bien pronto por la mañana y, como veis, la tenemos para nosotros solos. Es espectacular. Además, no es tan difícil realmente encontrarla de esta forma. Sí, eso sí, tenéis que madrugar un poco para llegar los primeros al yacimiento y poder pasar. Fijaos que estamos caminando por el empedrado. Tiene casi 2.000 años. Es algo impresionante. Y vamos pasando a través de algunas estructuras como esta llamada caupona de esotéricos que, si os fijáis, allí en el fondo tiene un detalle muy interesante, que es ese perro guardián que tiene el dueño de esta caupona preparado para nosotros, protegiendo su tienda, su establecimiento. Mirad cómo también tenemos por aquí las pintadas. Por ejemplo, es en el centro Satrium que los que han hecho esa pintada, ya sabéis que las pintadas electorales son ilegales y, por tanto, se hacen con nocturnidad y alevosía, nos pide, dice OVF en la parte de abajo, oro vos faciatis, os ruego que hagáis cuincuenal, que es un cargo político, a este Satrium. Un personaje muy interesante de la historia pompeiana que, seguramente, tiene que ver con la famosísima Casa del Fauno, que, precisamente, tiene un sátiro en el elatrio, en el impluvium de entrada, porque, bueno, tiene esa relación entre la palabra sátiro y satrium, que sería el nombre de la familia. Seguimos caminando, por supuesto, por estas calles, cuando vemos por aquí, también, que esta es la zona que todavía no se ha excavado, esta es la zona que queda por excavar en Pompeya, una de ellas, hay bastantes. Aquí vemos entradas a diferentes tabernas, a diferentes tiendas, de esta regio tertia, de la región tercera, o el barrio tercero de Pompeya. Recordemos que estos nombres de las calles, de los barrios, que los vais a encontrar todos numerados ahí, en las partes superiores de las puertas de cada ínsula, de cada manzana, ahí veis cómo este es justo el cambio entre la regio tertia y la regio nona, y veis que tenemos la ínsula, ahí tenemos la ínsula decimotercera, y la ínsula primera, la ínsula prima. Y como estáis viendo aquí, tenemos también las calles. Como digo, estos nombres son ficticios, están hechos por los propios investigadores para poder identificar bien dónde nos encontramos, y aquí podéis ver, como decía, ese espacio que ya no está excavado. Fijaos cómo aquí vemos cómo entra una calle, una calle que todavía está por excavar, que en el futuro se excavará en algún momento, pero recordad que hay que dejar también trabajo para los arqueólogos del futuro, porque realmente podemos pensar que ahora tenemos el mejor método, que ya excavamos de una forma muy rigurosa, pero realmente, en el futuro, seguramente lo harán mucho mejor que nosotros. Fijaos, porque por aquí ya vamos viendo la casa llamada Casa de Julius Polybius, una casa bastante rica, que, como podéis ver, tenemos aquí la caupona lateral abierta, y vamos a pasar para que veáis la maravilla de casa que es esta, de Julius Polybius. Fijaos que tiene toda una galería superior, y este acceso, que es muy interesante, porque, si os fijáis, tiene simetría, tiene, por supuesto, la idea de tener dos puertas, una a cada lado de esta entrada con habitaciones, pero, si os fijáis, en este lado no tenían esa posibilidad, porque por el otro lado había una habitación, y no querían que hubiera una puerta, con lo cual, ¿qué es lo que han hecho? Pues pintarla directamente. Pero esto, en realidad, a nosotros nos ayuda muchísimo, porque nos da una idea de cómo era la puerta real, la que estaba en la otra habitación, si la comparamos con esta de aquí. Es verdaderamente espectacular ver algo como eso, ver un pequeño vestigio de algo que ha desaparecido, pero que, en algunos casos, pues la iconografía, la pintura, que los propios pompeyanos nos han dejado en sus casas, nos ayuda a recuperar la idea original de cómo era. Fijaos que ahora, vamos a ir caminando por aquí, vemos las fuentes públicas, que todavía están en uso, y podéis ver que tenemos aquí toda una estructura que está en obras, que todavía están restaurando, y, bueno, pues se corresponde con la Ínsula de los Castos Amantes, una ínsula con varias casas, en las que se han encontrado, por ejemplo, fijaos qué maravilla, tejados intactos de los pórticos todavía in situ, fijaos con esas tegulae, que son esas tejas planas, y las ímbriques, que son las tejas curvas, son impresionantes. Hay varias casas realmente espectaculares que están dentro de esta estructura, que, por desgracia, sufrió bastante durante la Segunda Guerra Mundial, esta parte de aquí fue bombardeada y tuvo que ser reconstruida posteriormente, pero, como veis, pues los trabajos ya están bastante avanzados y dentro de, esperemos, muy poquito tiempo, podremos venir a visitarla a través de unas pasarelas superiores que se van a instalar, o que ya, de hecho, se están instalando. Veis que por aquí vamos viendo algunas calles laterales. En este bícolo, en esta pequeña calle, vais a encontrar justo ahí la Casa del Efebo. No os la perdáis cuando vengáis a Pompeya, porque es una de las más espectaculares. Es una preciosidad. Mosaicos, pavimentos de mármol, opus séctile, pinturas de los amores de Marte y Venus, un triclinium astivum, es decir, un comedor de verano con un ninfeo al fondo que tiene, además, decorado toda la parte inferior con escenas nilóticas que son espectaculares. Así que, ya digo, la Casa del Efebo, no os la perdáis. Seguimos viendo por aquí algunas casas que nos muestran algunos de los lugares más comunes y cotidianos de la ciudad de Pompeya, como este de aquí, que estáis viendo, que es un espacio que congrega una buena cantidad de pintadas electorales que podéis ver precisamente aquí. Fijaos la cantidad de pintadas que se acumulan en esta pared, como por ejemplo, vamos a acercarnos, si os parece, y vamos a ver esta pintada que nos pide que votemos a Cayo Elvio Secundo como duovir y uredicundo, es decir, como alcalde. Ya sabéis que los duoviris son los alcaldes de la ciudad. ¿Y quién nos lo pide? Aselina, Aselina Rogat. Aselina nos pide que votemos como alcalde a Cayo Elvio Secundo. Precisamente por ese nombre de Aselina, esta caupona que tenemos aquí, muy bien conservada, lleva el nombre de esta mujer como si ella, posiblemente, pues fuera la dueña. Fijaos en lo espectacular de esta caupona que todavía tiene aquí las ámforas in situ y que incluso conserva esta olla de bronce que en su tiempo serviría para servir comida caliente a las personas que venían aquí, a esta caupona llamada de Aselina. Fijaos que todavía tenemos la vía de la abundancia completamente despejada con algunas de las casas más increíbles de toda Pompeya al alcance de unos pocos pasos, como la casa de Pacius Proculus, que también tiene algunas pintadas electorales por aquí, que nos pide que votemos como edil a Cayo Cuspio. O esta joya de mosaico en el que nos da la bienvenida el perro guardián que, por supuesto, nos dice que podemos entrar si somos bien recibidos por el dueño, por el dominus, pero que si no, cuidado, cuidado con el perro, que puede ser muy peligroso. Fijaos. Esta casa, además, tiene un pavimento completamente hecho de mosaico en el atrio y un peristilo trasero impresionante. Por desgracia, esta es una de esas casas que nunca está abierta o normalmente no lo está, pero que si pasáis por aquí os la vais a encontrar porque os vais a ver directamente en esta zona de la vía de la abundancia. Seguimos pasando por algunas cauponas como esta de aquí que tiene representaciones de los dioses planetarios o esta tintoría, una tintorería, eso es una tina de plomo que, como veis, tiene unos símbolos fálicos que están pidiendo por la abundancia, la prosperidad y la felicidad de quien entre en esta zona. Como podéis ver, los trabajos de mantenimiento y de restauración en la ciudad de Pompeya nunca paran. De hecho, si venimos un momento aquí a la casa del Larario de Aquiles que tampoco os la podéis perder. Esta suele abrir por las tardes. Veis que tenemos algunas personas trabajando, restauradores que están aquí trabajando en consolidación de los pavimentos. Y si os fijáis, esa excedra que tenemos ahí, ese pequeño saquelum, un pequeño altar, tiene esas decoraciones que comentábamos que dan nombre a la casa, el Larario de Aquiles, porque precisamente representan varios momentos de la Guerra de Troya en los que vemos a Aquiles que está luchando con Héctor, cuando mata a Héctor, arrastra su cadáver con su carro y después incluso al propio rey Príamo, que está pidiéndole a Héctor el cadáver de su hijo. Estamos pasando por una zona en la que podemos ver una fulónica, una lavandería, la llamada fulónica de Estefanus, que tiene ese espacio de ahí para poder lavar la ropa, para poder lavar las telas. Y recordad que en las fulónicae la ropa se lava con orina, con orina humana, que cualquier persona puede depositar libremente en la parte de la entrada de esa lavandería, aunque ya sabéis que el emperador Vespasiano impuso un tributo, impuso un impuesto sobre la orina y de ahí viene esa famosa escena en la que Vespasiano habla con su hijo Tito y le acerca unos denarios a la nariz y dice, ¿y esto a qué te huele? Y dice, pues a nada, dice Tito, ¿no? No huele a nada, y dice el emperador Vespasiano. Y sin embargo, viene de la orina, dice, sed elotio est. Y de ahí ha venido esa frase tradicional a través de la historia, ¿no? Que es pecunia non olet, el dinero no huele, porque a pesar de que venía de la orina ese impuesto, pues hombre, el dinero para el Estado siempre era bueno para poder mantener la sociedad romana viva en momentos que quizá necesitaban, pues, bastante inversión, sobre todo en infraestructuras e incluso también en recursos militares para la guerra que Roma siempre estaba intentando llegar hacia nuevas metas y nuevos horizontes, especialmente los aristócratas del Senado que siempre tenían la gloria de Roma por encima de todo. Quizá, en algunos casos, no lo mejor para el pueblo romano, pero sí para esos aristócratas que controlaban la sociedad de la antigua Roma. Mirad, porque aquí hemos llegado a una encrucijada fundamental. Se trata del cruce de dos calles principales, una calle norte-sur y una calle este-oeste. La calle norte-sur es esta que tenemos aquí, la llamada Vía de Estavia, y la calle este-oeste, la que veníamos recorriendo la Vía de la Abundancia. Es maravilloso poder estar aquí en Pompeya con el Vesubio al fondo, entre la niebla matutina y poder disfrutar de este pequeño paseo que nos ofrece un espacio tan fantástico como este en el que nos encontramos. Seguimos caminando la Vía de la Abundancia y quiero que veáis esta imagen, esta imagen de la calle que va subiendo hasta llegar al foro, ese espacio que tenéis allí al fondo y que normalmente está lleno de personas que vienen a visitar el yacimiento pompeyano y que, por supuesto, es espectacular. Que venga cuanta más gente mejor a visitar un yacimiento como este porque realmente es un patrimonio que no podemos perdernos y que todo el mundo debería conocer. Así que os animo, por supuesto, como siempre digo, a visitar el yacimiento por vosotros mismos, en persona, porque es algo fantástico el poder estar aquí personalmente y ver un yacimiento como este que es único, único en el mundo. Vamos a entrar, si os parece, en otro espacio increíble que son las llamadas Termas Estavianas, las más antiguas de la ciudad. Un lugar en el que nos encontramos con esta gran palestra que tenemos por aquí con un anatatio allí al fondo, es una piscina al aire libre y algunas salas de reposo laterales con unas decoraciones pictóricas, además en relieve fantásticas. Pero si os parece, lo que podemos hacer ahora es entrar en el interior de las termas ahora que las tenemos totalmente vacías o todos esos espacios muy concurridos de la ciudad de Pompeya y que ahora mismo, como os decía, pues tenemos para nosotros solos. Es maravilloso. Aquí tenéis el frigidarium, ese espacio con una piscina muy chiquitito, hay que decir, y con una bóveda que estáis viendo aquí que se abre junto al apoditerium. Mirad, aquí tenemos los casilleros en los que todas las personas, en este caso todos los hombres que venían a estas termas podían dejar aquí su ropa porque en el caso de unas termas como estas que son bastante grandes, tenemos una duplicidad de estancias. Realmente, si tenemos la posibilidad en el mundo romano, pues siempre nos vamos a encontrar con unas zonas termales para hombres y en el otro lado, unas zonas termales para mujeres. Además, ya sabéis que estas piscinas que ahora os voy a enseñar estaban calefactadas y por tanto, en el centro, entre el circuito de los hombres y el circuito de las mujeres, teníamos el horno, el prae furnium, el lugar en el que se calienta ese aire que viene a través de un horno de leña que conduce, como podéis ver ahora mismo, el aire caliente a través de estos conductos de estas canalizaciones que nos van a permitir calentar todo este pavimento de aquí. Fijaos, la suspensurae, esos ladrillos, esos pilotes de ladrillos que nos permiten hacer una con cameratio, un doble pavimento e incluso, como veis aquí, una doble pared con esas tegulae mammatae. Fijaos, esas tegulas de ahí, esas tejas planas que estáis viendo en este punto, que tienen unos pequeños apoyos, los veis, que realmente nos permiten tener una doble pared que hace que el calor suba por toda esta parte de aquí hasta la bóveda para calentar. Este espacio de aquí, que es el tepidarium, es la sala de agua templada. Aquí vemos también que este tepidarium tiene un albeus, tiene una piscina y podemos pasar, ya veis que la conservación aquí nos juega una mala pasada y no tenemos toda la estructura completa, pero fijaos, podemos entrar en esta gran sala, una sala impresionante, muy grande, que nos muestra el calidarium. Fijaos todas las suspensuras que tenemos por el suelo, ahí tenemos ese gran cilindro de obra que sería el labrum, que el labrum se corresponde con una gran fuente de ablución, es una fuente llena de agua fría para poder refrescarte si tienes demasiado calor mientras estás en el calidario. Por aquí podemos ver también esa suspensura y con algunas partes todavía conservadas del pavimento de la zona superior y finalmente esa gran piscina, ese albeus, que sería la piscina de agua caliente que nos permitiría, como estáis viendo, bañarnos aquí en aguas a gran temperatura, una buena cantidad de calor para permitir a los romanos hacer ese choque térmico que tanto les gustaba y que tanto nos sigue gustando en la actualidad también. Hay que recordar, no obstante, que las termas no solo nos hablan de un espacio de relajación, sino también de un espacio higiénico, porque estas son unas termas higiénicas como casi todas las que nos encontramos en el mundo romano. Salimos ya de las termas estavianas y seguimos caminando por este espacio impresionante excavado ya hace más de siglo y medio que nos va a hablar de también los espacios que quizá no están tan bien conservados como deberían, porque realmente llevan mucho tiempo la intemperie y desgraciadamente no tenían en esos momentos, sobre todo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, el mismo grado de implicación en cuanto a la conservación de las estructuras que excavaban. Hoy, por suerte, el equipo del Parque Arqueológico de Pompeya está muy pendiente de todo esto y lo que busca siempre es la máxima conservación, porque en este espacio trabajan muchísimas personas, restauradores, arqueólogos, que están siempre, siempre manteniendo la conservación de este espacio, del Parque Arqueológico de Pompeya, para que siempre esté en sus mejores condiciones. Si os fijáis, esta vista realmente es fantástica, el poder encontrarnos con las calles vacías de Pompeya. Ya va pasando un poco de tiempo desde el momento de la apertura y realmente vamos seguramente a empezar a ver un poquito más de gente, pero mientras podamos encontrarnos prácticamente solos, pues vamos a disfrutar de estas vistas realmente inusuales cuando avanza un poco el día, pero que ahora, pues cualquiera de vosotras y vosotros que podéis venir aquí a Pompeya, os las vais a encontrar, sin ninguna duda. Así que ya sabéis que si venís a Pompeya podéis entrar los primeros a las 9 de la mañana, os abren el yacimiento y vais a poder encontrar esta maravilla de sitio arqueológico para vosotros solos. Además, si queréis, ya sabéis que podéis venir conmigo, podéis venir a la Antigua Roma conmigo en los viajes de Antigua Roma al día, tenéis toda la información en la web en antiguaroma.com barra viajes os dejo el enlace, por supuesto, en la cajita de descripción y os recuerdo que si os está gustando este vídeo os podéis suscribir y podéis activar las notificaciones para que no os perdáis ninguno de los vídeos en los que os voy a ir enseñando más sobre la Antigua Roma. Se agradece muchísimo y realmente ayuda mucho a que el proyecto de Antigua Roma al día pueda seguir por muchos años más enseñándoos joyas arqueológicas e históricas de la Antigua Roma como esta de aquí. Y, por supuesto, ya llegamos a Pompeya centro, ya llegamos al foro, un espacio en el que, como veis, ya nos vamos a encontrar con muchísima gente, pero bueno, es lo normal, en una plaza pública de una ciudad romana en la que además, como podéis ver, tenemos el decumano máximo que cierra con unas grandes losas que impiden el paso de carros. Los carros no pueden pasar al centro de la ciudad, a ese foro que, además de ser la plaza pública, política, judicial, también es uno de los espacios, o seguramente, el espacio religioso más importante de toda Pompeya y, por tanto, estos cipos de aquí impiden que cualquier carro pueda pasar. Y aquí nos espera una de las vistas más impresionantes de la ciudad, porque aquí vamos a poder ver en cuanto giremos hacia la derecha el templo de Júpiter Capitolino y el Vesubio al fondo. El monte que primero dio vida a Pompeya y que después se la arrebató lo tenemos aquí justo delante de nosotros. Es impresionante poder encontrarnos en un espacio como este que, además, ahora tenéis esa vista completamente vacía todavía desde esta perspectiva que, bueno, pues es seguramente la más icónica de la ciudad de Pompeya. Este foro que, desgraciadamente, ha perdido prácticamente todo su pavimento. Solo algunas losas continúan aquí y que tiene algunos espacios, como veis, fantásticos con esas columnatas dobles de los pórticos laterales. Por aquí detrás vemos el Templo de Apolo, un santuario del siglo III a.C., muy antiguo, para la propia ciudad de Pompeya y, por aquí, los restos de lo que queda del Templo de Júpiter, como os decía, el Templo de la Tríada Capitolina, que probablemente, pensamos, que estaba todavía en reparación en el momento del estallido del Vesubio porque, ya sabéis, había ocurrido un terremoto en el año 62, unos años antes, que había avisado de la catástrofe pero los pompeyanos realmente no tenían forma de saber qué es lo que estaba a punto de pasar. Aquí podéis ver ese templo con parte del pavimento y los pórticos junto a algunos espacios públicos de la ciudad como el Maquelum, el mercado, el llamado Templo de los Lares Praestites, los Lares Protectores de la ciudad, el Templo del Ghenius Augusti o el Pórtico de la Concordia con los espacios de gobierno de la ciudad como la Curia o el Comitium allí al fondo y, por supuesto, los Montes Lactarios que nos cierran el Golfo de Nápoles. Creo que este es un espacio fantástico para acabar este vídeo, un espacio icónico de la ciudad de Pompeya con el Monte Vesubio al fondo y con el Templo de Júpiter Capitolino. Me despido hasta el próximo vídeo, por supuesto, y nada, me alegro de que hayas estado hasta el final del vídeo, que te hayas quedado hasta este último punto, por supuesto, comenta debajo qué quieres que veamos en el próximo vídeo, de qué quieres que te hable de la Antigua Roma, ya sabes que puedes seguir Antigua Roma al día en todas las redes sociales y nada, yo soy Néstor Marqués y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vene vale! Néstor Marqués Néstor Marqués Néstor Marqués Néstor Marqués Néstor Marqués Néstor Marqués